I guess something's broken I guess something's broken I guess something's broken Hola chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos de nuevo con Gunsoft Bones Os doy las gracias por el recibimiento que recibí Recibiendo las visitas del video No fueron muchas visitas Pero claro, teniendo en cuenta que tampoco es un canal muy grande Y que es un video que estoy subiendo Ahora, vale Pues estuvo bastante bien Y los comentarios y tal, pues me gustó bastante ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se me ha salido? Siempre tiene que haber algo Que cuando voy bien, me jode Vale, pues ya estamos por aquí De nuevo Vaya, vaya, vaya Estoy harto ya de siempre de los mismos fallos ¿Vale? Y bueno, pues Aquí Muy bien Otro más Dos muertes Vamos por aquí ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? Que me lo cargo Bueno Pues me compré la mamba Al final Ya sabéis que estaba ahorrando Para comprarme la vampiro Pero Hubo varias personas Que me dijeron No, la vampiro No te apañes Apáñate la mamba Que es mejor Y no vale mucho más No hay mucha diferencia Así que apáñate la vampiro Apáñate la mamba Perdón Y me apañé la mamba Y le cambié el diseño Otro también me dio como consejo Que recargara cada Cada vez que matara Alguien Y efectivamente Estaban todos Tenía toda la razón ¿No? Cada vez que Que mates a alguien Recarga Porque después no te da tiempo Tío Ahí está A ver si le diera alguno Joder tío Es que Están súper chetados Tío Están súper chetados Se pone la inducción esta Que O lo que sea Tío No sé Para que salí como brillante Que nunca he utilizado eso No sé cómo funciona muy bien Pero sí sé que es como Que no le puedes dar O no le hace tanto daño O algo tío Y es una Una porquería eso ¿Eh? Pues bueno Vamos a A seguir por aquí ¿No? Me compré la mamba Que es lo que estaba explicando Le puse este diseño Que Tambolón Que me gusta bastante ¿No? Y aparte También me compré Un casco Dos muertes Me compré Un casco Que me va regenerando vida Cuando No recibo daño A los tres segundos Pues me va regenerando La vida Ostras tío Que viene por aquí Empanao Que viene por aquí Empanao Ahí está Aquí lo sabía Que iba a aparecer Que iba a aparecer Que iba a aparecer Bueno pues Le da la kill a este Le da la kill Este es mío ya Este es mío Ostras Que hay aquí otro Que hay aquí otro Que lagazo Que lagazo Pero si estaba En la otra punta Y bueno Primero me aparece Delante Con el escopetón Y me pega En todo La cabeza Tío Pues que lagazo Pues ya sabéis Me apañé Un casco Muere 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 Tío Muere 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 Es que había dos Bueno pues Me he cargado uno No me puedo fijar Va a ver la cosa Va a ver la cosa Tío Acabo de ver A uno aparecer Por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? No, no, no Con escopeta No Ostras 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 No, 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 no Un hilo de vida Odio cuando pasa eso Un hilo de vida Pero bueno Vamos a seguir por aquí Ahí Muerte Me dan la kill a mí Y eso que le he metido Solo Un Le he metido Solo una bala Bueno pues Vamos a Ah Que aparece por aquí Otro Bombazo Informativo Vale Pues por ahí Otro más Y nos venimos por aquí Y aquí pillamos otro Pero esto que es Tío Apunta Apunta Se me ha ido Te lo juro Se me estaba yendo Todo el rato A la derecha Y quería dispararle a este Pero bueno ¿Qué hacemos? Fallitos Tampoco nos vamos a quejar mucho Es que también somos Un poquito Mantas Ostras Hay dos Bomba Y nos vamos a sorprender Por aquí Pero va a aparecer otro Por aquí Tío Este Lo matamos Vale Y por aquí Están los dos Que estaban Antes No hay nadie más No hay nadie más Vale Pues vamos a ver Cómo hemos quedado Pues primeros Con 12 kills 4 asistencias Y 137 puntitos Vale No nos vamos a quejar Para ser la primera partida Así que hemos jugado No nos vamos a quejar Voy a ver el vídeo A ustedes lo cortaré Para que me den más De recompensa Es que yo Quiero más y más Bueno pues ya estamos Hala Hemos subido a nivel 15 Mira ya me han dado aquí Pasta Me han dado cositas Vale Y hemos subido Y hemos subido A nivel 15 Vamos a abrir esto A ver lo que nos toca Emblemos Camadería No sé Me gusta el que tengo Vale Y vamos a echar otra partida A ver cómo se nos da En la siguiente partida Vamos allá Vamos a ver Cómo se nos da En esta partida Bueno Que ya estaba comentando Que tengo la mamba Que es lo que estaba explicando Antes Tengo la mamba Tengo un casco nuevo Que va regenerando La vida Cuando no obtengo Ningún daño Durante 3 segundos También me he comprado Un pantalón Ostras tú La que está liando Este aquí También tengo un pantalón Que me va regenerando El armadura Pero que no se muere Tío Que están súper chetados Aquí los tíos Tengo un pantalón Que me va regenerando La armadura También cuando no obtengo Disparos O sea daño En 3 segundos Odio Que mis compañeros Salgan algunas veces Tan mancos No lo entiendo Como algunas veces Pueden ser tan mancos Mis compañeros Que yo algunas veces Soy manco Pero se entiende Porque prácticamente No llevo mucho jugando Pero es que Entre los chetados Que se ponen Algunas veces Con la armadura Esa que no se le puede Hacer daño Y los compañeros Que van súper chetados Tío Los compañeros Que van súper Empanados Vamos allá Esto no es lo suyo Y sé aquí A la base No es lo suyo Puesto de que Van a estar Más fuertes Ahora mismo Ahí Están todos No, 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 no Ostras Pedrín, pedrín, pedrín Vale Ostras, pedrín Vale Oh Ostras 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 Dos muertes Me han contado Dos muertes a mí Pero bueno Como ya estaba comentando Hay que subir Que quiero comprarme Una pistolita nueva Estoy subiendo la armadura Ya tengo 200 de armadura He mejorado la mamba Le he puesto un diseño Bastante chulo Y Vamos allá Venga amigo 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 chetado Amigo chetado Amigo Cuidado con el amigo Chetado Que el tío El tío no veas Como va El tío Contra tres o cuatro tíos Disparándole y no se muere Joder Ahí está El compañero Vamos allá Vamos allá Si no me enfoco bien O si tapo Un poquito la cam Vale Os pido perdón Pero es que es muy difícil Jugar y apuntar a la vez Y comentar Y hacerlo todo Ya que yo estoy jugando Y me estoy grabando Con la cam Del teléfono O sea Con la cam del teléfono Con Con la cámara frontal Ostras Ostras Vale muy bien Y llevarlo todo a cabo Es bastante Bastante difícil Vale Ya estamos ahí recargando Me voy a esconder un poquito Voy a estar un poquito Más oculto ¿Dónde está? ¿Por qué no? Que me llama tío Es que lo veo irse así Con el hilillo de vida Y digo Es que no puede ser Es que lo tengo que matar Yo lo tengo que matar Y me voy Me voy Me voy Matanza ahí Matanza ahí Matanza ahí Matanza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Este es el No, 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 no Ese es tuyo Ese es tuyo Me voy Es que ese es el chetado Tío Lo odio el chetado Y si me pone este arma Me da igual que me maten Porque necesitaba Ya mi mamba Necesitaba la mamba La mamba de Jesús Noza La mamba de Noza Gamer Porque las demás armas Que tengo Las tengo malísimas Recordad que soy un nivel 15 Que acabo de ascender Y prácticamente pues No me ha dado tiempo A tener otra cosa Otra cosa Que me matan Tío Ahí estás Ahí estás Muy bien Y me voy Me voy Que le peguen al Michael Jackson Que no se menea de aquí Ole Mira como baila el tío Ole ahí Como baila Billy James Bueno pues vamos por aquí Vamos a recargar Y va a aparecer un tío por aquí Cuidado con el Petado este Cuidado con el petado este Que este es el chetado Y no veas como pega Pues ya no están superando Otra vez en puntos Y esto hay que evitarlo ¿A qué se debe? Cuando te superan en puntos Se debe a que O eres un manta O tus compañeros son unos mantas Y cuando no estás primero Y sin embargo Estás haciendo el juego correctamente Se debe Muy bien Ahí está Ahí amigo Ahí amigo Ahí amigo Ahí amigo Ahí amigo Muy bien Y me voy Vamos que tengo un tío De la espalda seguro Ahí amigo No Matad Matadlo 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 Por tres puntos Derrota por tres puntos Mira tío Estamos jugando Tres contra cuatro Tres contra cuatro Esto no puede ser Tío Bueno ya está Voy a subir este vídeo Porque para mí Ha sido una partida buena Aunque sea una derrota Pero si sabéis Que es 341 Contra 344 Hemos perdido Por poquito Y somos tres Contra cuatro Y encima de todo Uno que estaba Chetado Chetado Yo he hecho Diez kills Y cuatro asistencias Y sin embargo Ellos El que más kill Ha hecho Ha sido nueve Entonces yo creo que está bien Yo creo Vamos a dar el visto bueno Yo creo que está bien Aparte También hay que subir derrotas No somos perfectos Y aparte Si todos los vídeos Ya supierais Que van a ser victorias Tampoco es que tenga tanta chicha Bueno pues ya sabéis Si os gusta Suscribiros Que me apoyáis mucho Suscribiéndose Ayudáis mucho al canal Compartir Y así también Ayudáis mucho al canal Hablar un poquito del canal Mira No soy gamer Está subiendo estos vídeos Subo Top Eleven Subo Guns of Bones Voy a subir City Skylines Que va a estar muy 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 chulo Ya lo tengo todo preparado Subo otros juegos Como Rules of Survival O The Escapist 2 Que es Escapando de una cárcel Con unos muñequitos La cárcel youtubers Que está muy 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 bien Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana En el siguiente Gameplay Chao chao Después de mucho tiempo Investigando Por fin hemos descubierto Que es lo que dicen Los captores Tío 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 Suscríbete Tío Suscríbete Dale like Tío No te das Flor Coño Es gratis